Amigas y amigos de Papayá, ¿qué hace un dirigente liberal en esta tarima? Yo les voy a responder. Nos llamamos en los inicios el Partido Progresista. Y la primera vez que llegamos a la presidencia, llegamos con José Hilario López y abolimos la esclavitud, el liberalismo, el liberalismo que hizo la revolución en marcha, el liberalismo que hizo la defensa de los ciudadanos con Gaitán y con Uribe Uribe, no podía hacer un acuerdo con la derecha. Por eso, Gustavo, estamos aquí, estamos invitando al liberalismo a que venga al pacto histórico. Yo entiendo los debates que en el país se han dado, pero quiero decirles que si queremos de verdad ganar, necesitamos actos de fraternidad, de solidaridad. Los liberales queremos empujar y con el pueblo en el pacto histórico y por eso estamos aquí. Gustavo, yo le voy a pedir a usted algo especial en Darroy. María José, vamos a recorrer todo Colombia. Los ocho millones de colombianos que lo acompañaron hace tres años, ahí están y lo van a seguir acompañando. Nos falta cuatro millones más y nosotros modestamente queremos aportar para que el pacto histórico sea realidad de gobierno. Sin santarismo nos hemos enfrentado a la institucionalidad del partido y enfrentados a la institucionalidad del partido queremos ayudar al triunfo del pacto histórico. Amigos de Popayán, amigos del pacto, mil gracias por esta recepción. Amigos liberales, adelante, amigos liberales, adelante, amigos liberales, adelante. ¡Que viva Gustavo Pato! ¡Que viva Gustavo Pato!